Bueno, pues sin Carvajal ahora, ¿cómo se os queda el cuerpo? Está por ver si puede jugar ese derbi o no, crucemos los dedos porque es el mejor jugador del Real Madrid en este inicio de temporada y también fuera, coño, al final vamos a tener que salir tú y yo a jugar, vamos a hablar de eso, también hay buenas noticias, el hecho de que Guller y confirmado por Ancelotti además estará este próximo lunes ya con el resto de la plantilla, mañana, Mendy vuelve a la convocatoria para ese partido de mañana frente al Unión Berlín en el inicio de la Champions, que no sé si es buena noticia o no tan buena, yo creo que sí es buena y vamos a hablar por supuesto de la ilegalidad del día, ni un día sin una ilegalidad, uno se levanta y han pasado ya unas horas de la mañana y dice ¿qué me falta? ¿qué me falta? Y de repente vas a la prensa y ves que el Barça ya lía una, ¿no? Y dices ya, ya está, ya está, el día puede terminar ya, ya está completo, ha llegado la de siempre, venga, empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y alguno despistado dirá, pero ¿qué ha hecho el Barça? ¿Qué ha hecho el Barça? Una ilegalidad pequeñita, pequeñita para lo que lleva protagonizando en estos últimos años, pero tiene su gracia. Te lo cuento al final, porque antes vamos con las últimas noticias, ¿no? De las últimas noticias, me costaba decir últimas, del Real Madrid que tienen mucho que ver con la convocatoria para mañana, para el primer partido de Champions, ahí estaremos en el Bernabéu, por cierto, no habrá luego directo, puesto que entre que salgo y llego pasa un tiempo, habrá un vídeo posterior al partido, naturalmente, con sus reacciones y demás, frente al Unión Berlín, una auténtica incógnita, hoy a Ancelotti, pues le preguntaban y lo que Alcamo avanzaba a decir es que es un equipo que le da mucha importancia al colectivo y tal, y bueno, yo la he visto, y además voy a hacer el contragafe, como suele hacer el bueno de Quillo Barrios, yo he visto al Madrid cagándole en la primera jornada de la Champions unas cuantas veces, ¿eh? o a punto de cagarla, con lo cual, vayamos ahí un poquito en preaviso de que esto no es un juego, y de que la Champions hasta el más topto aquí hace relojes, ¿eh? que vimos a un Shakhtar, es verdad que en Valdebeva, así sin público, ganarnos 2-3 al inicio de una temporada en la que al final llegamos a semifinales, que por cierto, Ancelotti ha dicho que es el sitio exigible para el Madrid, por lo menos, ¿eh? las semifinales, estar entre los 4 primeros, lo ha dicho todo esto en la rueda de prensa como ha pasado ya un tiempo en la rueda de prensa, y no es un vídeo que salga justamente después de esa conferencia pues tampoco te voy a aburrir mucho aquí con Ancelotti, comentaremos una cosa muy curiosa que luego ha dicho y básicamente pues vamos a resumir efectivamente lo que ha comentado fijaos, el chiringo ha emmierdado otra vez con lo de Modric, sí, sí, ha vuelto, ¿os acordáis el otro día cuando hice un vídeo en el que decía esto tiene que morir aquí? si Ancelotti ya le han preguntado por Modric, ha dicho que habló con él y que sigue hablando con él tiene que morir aquí, oye, pues llega el Edu Aguirre ahí y dice ¿qué pasa con Modric? y Ancelotti pues ha vuelto a repetir lo mismo porque claro, al final hemos sacado algo bueno ahí, que es pues una noticia, ¿no? el hecho de que Modric mañana sale de inicio, ha dado otra, que es la de que Arda Guller va a estar ya con el equipo este próximo lunes con el resto de la plantilla, entrenando ya, va a haber una dura puna ahí con Brahim para ver quién juega esos últimos cinco minutos de cada partido o ni eso, que jugará uno, uno, uno y otros cinco del partido siguiente el otro, o ni eso, insisto y bueno, hombre, ojalá no, ¿eh? esto es un poquito también broma y bueno, un poco también contra Agafe, para ver si confía en uno y en otro también y luego, ah sí, por Carvajal, que ha dicho que tan solo tiene, bueno, tan solo una sobrecarga, mañana le tienen que hacer pruebas y en principio se pierde lo de mañana, pero no lo del derbi del fin de semana o al menos no se sabe, y que mañana con esas pruebas, pues ya veremos pero, decía, Carvajal es optimista, él está bien pero yo en estos casos prefiero pensar en lo peor y me diréis, joder Miguel, qué pesimista estás pa' todo hostia, sí, porque luego te llevas alegrías, ¿no? así que, bueno, pues pensemos que Carvajal no va a estar para el derbi y si al final está, pues es alegría que nos llevamos porque mañana vamos a ver a Lucas Vázquez, ahí de lateral derecho yo habría puesto a Nacho, pero bueno, y qué más me dejo está todo, ¿no? está todo lo que iba a comentar ahora al principio luego le han preguntado por Rafa Nadal esto sí que lo voy a poner, porque me parece muy curioso porque además no lo hemos podido poner en vídeos anteriores y es esa pregunta que le hace en una entrevista de Movistar Juanma Castaño a Rafa Nadal sobre si quiere ser en un futuro presidente del Real Madrid y atención, porque navega entre el sí y el no pero que, vamos, que sí le hace ilusión, mira ¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid? si lo quiero ser es que, es que las cosas cuando ¿sabes lo que pasa? yo te puedo responder es que no lo sé es decir yo diría que me estás respondiendo ¿por qué? porque te veo el silencio, la pausa y creo que es algo que realmente sí está en tu sueño no lo tengo, no, te prometo que no ¿no? te prometo que no ahora, si me gustaría creo que sí creo que sí que me gustaría pero primero de todo muchas cosas primero de todo a día de hoy nada que decir que tenemos el mejor presidente posible después lo que pueda pensar hoy no sé si es lo que pueda pensar mañana y después la vida te da muchas vueltas y después uno tiene que saber si uno está capacitado para hacer según qué tipo de cosas yo yo soy bastante realista conmigo mismo sé más o menos mis limitaciones y en eso pues no sé si sería capaz o no sería capaz pero bueno el tiempo dirá ¿alguna vez te lo has preguntado a Florentino? es que yo creo que vosotros montáis películas todo el tiempo que he pasado aquí he tenido un presidente que ha sido Florentino Pérez que ha hecho está haciendo un trabajo fantástico creo que el mejor presidente posible para Real Madrid me ha dicho eso estamos muy orgullosos que Nadal con el cual tenemos una admiración total yo tengo una admiración total para el deportista estamos muy orgullosos que Rafa Nadal sea madridista de verdad y el bueno de Carleto pues responde lo que tiene que responder en estos casos Ancelotti nunca se confunde solemos decir aquí en España lo de que ya tiene los tiene pelos en los huevos en este caso Ancelotti los tiene blancos y revirados ya o sea imaginaos lo que sabe este hombre para contestar en este tipo de preguntas porque claro ve tú a decirle a Florentino que ya se tiene que ir y que tiene que llegar el otro pues no que Florentino nos dure mucho y que en un futuro pues llegue Rafa Nadal que para mí yo a Rafa lo pondría de presidente del gobierno eso para empezar y si no puede ser presidente del gobierno pues que en todo caso sea presidente del Real Madrid o de las dos cosas al mismo tiempo yo creo que aunque uno fijaos a los argentinos que le dijeron va a entrenar Maradona a la selección argentina y todo uno cree muchas veces que alguien que ha sido brillante en algo va a hacer un gran papel en otra cosa y luego no tanto lo que es que Rafa como principalmente es un tío de la cultura del esfuerzo del sentido común de lo buena persona que es y de la excelencia en prácticamente todo pues no lo no lo podría hacer mal no lo podría hacer mal no lo haría mal seguro y su antagonista claro es todo el mundo Barça ¿no? porque ellos es que ya me contaréis ¿no? bueno pues atención porque para esto tenemos una sección efectivamente la ilegalidad del día en este caso es esta el ayuntamiento multa al FC Barcelona sí sí al Barça que había ahí quien me decía no no a los que hacen las obras ¿qué cojones? al Barça con dos multas de 300 euros poquito por tener a trabajadores ahí currando hasta por lo menos la una de la madrugada y eso pues para empezar que no son horarios aunque bueno hemos visto mucha gente trabajando de noche pero eso está permitido por parte de los ayuntamientos cuando hacen carreteras y tal para que al día siguiente se pueda circular pero claro lo de las obras es otra cosa ¿no? y entonces pues bueno pues hay alguno que me dice no no es una empresa externa los que no se ha jodido claro no va a estar ahí la porta poniendo ladrillos obviamente obviamente pero el Barça es quien tiene que vigilar eso y la multa es para el Barça a ver si me entendéis la multa es para el Barça ¿eh? bueno pues tendrá que pagar esa multa de 600 euros y se ha comprometido bueno 600 euros tal y como está el Barça les jode un poquito luego ficha lo que quieren les jode es un poquito es un poquito menos de lo que le pagan a Joao Félix según el Barça y como digo se ha comprometido a vigilar para que eso no vuelva a pasar criaturillas si no fuese si no fuese tan desagradable para el resto de los equipos en la cuestión fichajes y como salen adelante y siempre y tal tendría gracia y de hecho la tiene ¿no? pero uno cuando se acuerda como llegan al mes de agosto y hacen lo que les da la puta gana pues ya la pierde que os vaya muy bien dale like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid y nos vemos en el siguiente chao chau